¡Suscríbete! Esta vez trayéndoles otro nuevo gameplay Pero esta vez vamos a jugar A Crow in the Hell Bueno así que Comencemos esta historia Este juego se ve tan dark Que me parece estupendo Bueno Botón de arriba para Levantar al cuervo Ah disculpen Eso, ahora si seguimos con el gameplay Listo Ahora Dice Sus alas son no se que cosa Bueno algo A ver Ups Vale No puedo tocar lo negro Entendido A ver Oh que la chinga A ver de nuevo Con Dice Return Salvar el juego Vamos a salvar el juego Ahora vamos a Intentarlo de nuevo Ese juego Ese juego se ve tan genial Lo malo que me da Unos lags No Rayos Creo que las plumas De la izquierda Son mis vidas Si Si son mis vidas Solo queda una vida Intentamos Intentamos una vez mas Intentamos una vez más Intentamos una vez más Intentamos una vez más Bueno Los primeros intentos no lo logré Así que Creo que haré una cámara rápida Bueno, ya regresamos Bueno, como pudieron ver, esta parte que en la que, cabrón, esta parte donde, esta cosa no nos deja pasar Yo sigo diciendo que esa llave, put, yo sigo diciendo que esa llave tiene algo escondido Guardemos el juego y comencemos de nuevo A ver, put Si esta medio dificil el juego y más que tengo un poquitín de lag Por poco Saben, creo que tengo una estrategia aquí, tal vez funcione, esto es algo re ching Si llevo a lograrla, claro Se cae y nosotros bajamos, bajamos, bajamos Por poco Ahora, aquí, rayos Disculpen esto de nuevo Espero que se quita pronto Lo logramos Chinga A ver, esto ahora déjame quitar esta cosa Listo Uh, por poco Chinga Chinga No estoy desesperando este cuervo Chinga Este juego va a estar bien difícil de pasar Baja, 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 baja Uh, por poco Por poco Por poco, por poco Es que estúpido lag Uh 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 Me logré Uh 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 Ching Ah, tengo que pasar todo de nuevo, rayos A ver Uh 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 Es que a veces me da unos tirones de lag Qué bueno Uh Uh Por poco, sí Lo logré Lo logré Conchales Rayos Este juego es de paciencia De tomarse las cosas con calma Bueno A ver Ajá Chinga A ver Esperen unos momentos Y eso Y regresamos Hice algunas cosas para ver si mi computadora va mejor Wow Bueno, que vaya mejor no significa que yo tenga que mejorar mi juego, claro está A ver Si me mantengo callado algunas partes Puff Si me mantengo callado en algunas partes es porque la verdad estoy muy, muy concentrado en este juego Se me Ya no hice porque la elegí Uh Chaval No No Uf Uf Por poco Corre Puff Por poco A ver O va O va Uf Por poco A ver Si Uy Bajemos de esto No Rayos Saben Último intento Si mueren esta Hacemos una cámara rápida Sale Bueno Cámara rápida No Y Regresamos No 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 con ay dios creo que sí necesito de esta cosa a ver creo que se necesito esa llave este juego está tan difícil en que hagamos esto si este juego les gusta y quieren que yo siga jugándolo díganmelo en los comentarios o en los likes la verdad está muy difícil y ya me estresa ahorita la verdad me estresé muy muy rápido así que ustedes me dicen si continuo o dejo este juego abajo hasta aquí hasta en un cierto momento tal vez regrese a jugarlo pero si quieren que lo vuelvan a jugar de nuevo más seguido continuar la aventura ustedes me dicen y yo continuo obviamente este vídeo no va acabar así de esta manera rindiendo mejor así decirlo no así que mejor pasemos a otro tipo de juego así que guardamos y nos vamos al otro juego y regresamos con otro tipo de juego este sea un poco medio macabroso pero bueno no merezco después de lo que pasó con agro y dejez bueno así que comencemos la y game no hay can no yo se puede liberar con los vidrios rotos tratemos de la puerta esta bloqueada a ver algo que podamos utilizar debe haber algo por aqui que podamos utilizar oh genial sería escalar rayos ahí viene el monstruo escondete 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 ay wey ay wey ay wey que pedo no neta que pedo con eso juguemos otra vez no aunque no vengo corriendo ni nada se senti el ay wey nomas el el como que el miedito a ver ya leo que era era ver esto quiero moverlo subir abrir esto ya leo que era 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 No sé, pero me dan ñañas la verdad. Ajá. Yo lo voy a llamar monstruo. Pero después de esto, ¿qué hacemos? Nos vamos acá. Ah, ya, ya capté. Podemos escondernos aquí. Genial. A ver. A ver, nos subimos. Abrimos la compuerta. Corre, 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 corre. ¡Esconte! Ah, piense que ya nos escapamos. Mejor la puerta abierta, así que nos pelamos. Es cierto que me voy a acabar gritando de miedo a Spider-Wheels. No quiero abrir ninguna de esas puertas. Me da mal la espina. No tiene un efecto. A ver aquí. ¿Qué es esto? Es una poción para ratos. Un de gato. A ver, si agarro esto. Ajá. ¿Qué tal si agarro esto? Ajá, le pongo veneno. A la comida del taquito. Ah, ¿qué te digo? ¿Qué tal si agarro esto? Ay, güey. No, no. Quitalo. ¿Cómo lo quito? A ver, ¿qué es esto? Mi teléfono. Ay, güey. No, no, no. Güey. No, no, no. Las ñañas de este juego. Creo que hasta aquí dejaré el gameplay de hoy. Bueno, si les ha gustado, denle like, favoritos, comenten, suscríbanse. Y si este video no te ha agradado, te recomiendo que entres a mi canal a checar más de mi material. Bueno, sin más que decir, esto ha sido todo por mi parte. Hasta la próxima. No, 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 no.